Mis derechos tienen que ser defendidos. Si alguien piensa que tenemos que estar de brazos cruzados ante una amputación de los derechos que tenemos como ciudadanos, este no es un tema que podamos ver sentados en la televisión cualquier ciudadano como si no fuera con nosotros. No es un problema metapolítico. No, hombre, por Dios. Se trata literalmente de si mi hijo, que ayer salió de excursión, vamos a ver, de intercambio a Francia con el colegio, si tiene o no problemas simplemente para circular por España. Es que tiene mis hijos y mis nietos, espero que tengan los mismos derechos a ser atendidos en un hospital de Martorell, como también un catalán a ser atendidos en Sevilla. En definitiva, el país que somos, el país que ha sido siempre, con sus singularidades, con sus diferencias, con sus peculiaridades históricas, pero ciertamente uno, un solo país, que es España.